¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ya que estoy de dentro del rey, tú no sos tan fuerte. Ando a mi patrón, que será siempre tu parte. ¡Aguien será así! ¡Ya! ¡Sos el racismo! ¡Aguien será así! ¡Yo! ¡Sos el racismo! No te aceleramos al tren de Joyner de la Palomar. ¡Aguien será así! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡No! ¡Democracia! ¡Muchillero! ¡No ahora no! ¡No ahora no! ¡No ahora no! ¡Democracia! ¡Untra el mundo! ¡No! 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 ¡No!